Para mí como mandatario y como ciudadano florideño es un honor y un orgullo estar hoy visitando, gracias a la invitación del señor gerente de Alcosto a nivel nacional, visitar esta obra que viene desarrollándose que esperamos de apertura en el mes de noviembre, según lo dicho por ellos. Alcosto llega a Florida Blanca, Alcosto llega a Santander y llega a la ciudad donde se ha demostrado que hay mayor competitividad, que hay mayor progreso y que hay un mayor y mejor crecimiento de la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos, con cerca de 200 empleos directos e indirectos que han generado ellos desde la esfera privada en la construcción de este gran almacén, esperamos que muchos florideños, muchos santandereanos le demos la bienvenida con total alegría a Alcosto, a Florida Blanca, que vengamos, hagamos partícipes de este gran desarrollo y que a su vez podamos seguir incentivando que más y más empresas lleguen, entre más empresas lleguen a nuestra ciudad, entre mejor las recibamos, vamos a tener un mejor desarrollo y a su vez vamos a mejorar la calidad de vida y las oportunidades laborales en toda nuestra ciudad. Así que todos cordialmente invitados y esta alegría queremos compartirlos con ustedes, bienvenido a Alcosto, gracias por confiar en Florida Blanca, gracias por estar acá en nuestra ciudad y gracias por ratificarnos como una ciudad con mayor desarrollo, con mayor emprendimiento y con un mayor progreso.